Muy buenos días, lunes 23 de septiembre, inicio de semana. Estas son las condiciones previstas para este día sobre territorio salvadoreño y vamos a ampliar ligeramente las condiciones también para día martes y día miércoles sobre la región centroamericana. Observamos esta imagen de satélite, el desplazamiento de la nubosidad siempre en la cercanía del territorio salvadoreño, mucha nubosidad frente a la costa y de hecho ahí a esta hora tenemos el desarrollo de lluvias y tormentas sobre nuestro país. También en el transcurso del día de ayer se registraron lluvias sobre todo centradas en la zona norte del territorio. Esta zona que observamos acá de mucha nubosidad es una de las zonas en vigilancia de parte del Centro Nacional de Huracanes con una alta probabilidad de convertirse en un sistema ciclónico a medida que se mueve sobre el sector del canal de Yucatán hacia el norte del Golfo de México. Este sistema podría ser reclasificado en los siguientes dos días aproximadamente desarrollando una depresión o una tormenta tropical. En el caso de las condiciones para hoy sobre la región centroamericana observamos este sistema de baja presión en el sector del Caribe que es el que observamos en plena nubosidad, también la zona de convergencia ubicada sobre la región centroamericana y la tormenta tropical Yon que se formó el día de ayer en el sector del Pacífico. Para hoy van a continuar desarrollándose lluvias sobre el territorio salvadoreño, abundante nubosidad siempre presente. En el transcurso de la mañana algunas lluvias intermitentes y puntuales sobre la cordillera del Bálsamo y la cordillera Panequilamatepec. En horas de la tarde lluvias y algunas tormentas puntuales para la zona norte, parte también de la cordillera volcánica nuevamente y la zona oriental del territorio. Y para horas de la noche y la madrugada las lluvias van a tender a concentrarse en la zona norte, en la costa también y en el sector oriental específicamente finalizando aproximadamente en horas de la madrugada. El ambiente ligeramente reducida a las temperaturas máximas entre los 29 a 32 grados Celsius para el occidente, la zona centro entre los 28 hasta los 31 y el oriente del país entre los 30 a 31 grados. Les recordamos que actualizamos siempre esta información a través de nuestras redes sociales. Atienda siempre las indicaciones de la Dirección General de Protección Civil. Esto sería todo en cuanto al próximo del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente.